Una vez amanecí sin celular y sin zapatos en la calle Por lo regular siento que en los antros, en cualquiera, siempre adulteran las bebidas Porque siempre que voy a un antro acabo, pero mal, 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 mal O sea, yo me puedo tomar una caboma en la calle y pues no hay tanto pedo, ¿no? Pero voy a un antro y una vez con la primera ya estoy bien pedo Entonces, literal no me acuerdo, solo sé que fui a un antro Y amanecí al otro día Y ya me vi y dije, ¿qué pedo? Así como, ¿qué pasó ayer, no? Yo me levanto de mi lugar con mi cerveza recién destapada Yo le había dado yo creo que uno o dos tragos Me voy al baño, regreso, vuelvo a ingerir mi cerveza Y ya de repente no supe nada, ¿no? O sea, ya cuando de repente yo estaba en el suelo de este establecimiento De repente empecé a escuchar la música a lo lejos Y ya regresé en mí Me dicen mis amigos, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Le dije, es que no sé qué me pasó Pues díganme ustedes, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y me dicen, pues estabas platicando, estábamos bien Y de repente te desvaneciste Pero fueron un par de segundos los que te desvaneciste Enseguida tú te incorporaste Dijiste, estoy bien Te volviste a sentar en el banco Y en eso te volviste a caer Y ya de ahí te fuiste como dos minutos Hasta ahorita que reaccionaste Cuando me incorporo Tenía mucho frío Muchísimo frío Me dolía muchísimo la cabeza Me temblaba todo el cuerpo No descarto que probablemente por ahí Pudo haber existido algún tipo de sustancia Desde que yo empecé a ingerir bebidas alcohólicas Hasta el día de hoy Jamás me había puesto así Hasta la fecha de hoy Jamás me he puesto así Jamás me he desvanecido Jamás he perdido la memoria de esa forma Y menos con la cantidad de alcohol que había tomado La práctica delincuencial de las bebidas adulteradas Es muy antigua Ocurre en todo el mundo Lo que hacen los delincuentes con las bebidas adulteradas Es reducir a menos de la mitad del precio real De aquello que están presentando como consumo legítimo Sobre todo ante los jóvenes Eso ocurre en todos lados Hay casos en que inclusive inyectan con una aguja El líquido Y sacan con la misma aguja el líquido Que quieren modificar Eso me ha tocado verlo Cómo lo realizan Así que existe eso Todavía existe Entonces modifican ligeramente el sello Reponen el sello de la botella Que parece auténtica Y así se la presentan al consumidor Sea un consumidor menor de edad O de cualquier otro Así que en principio De lo que estamos hablando aquí Es de una práctica delictivo empresarial Que busca incrementar el lucro De aquellos que expenden estas bebidas Lo cual implica un conjunto de delitos Que deberían estar muy en la agenda pública Todo el tiempo Porque eso es una práctica constante Tenemos algunas sustancias Que sabemos Que se consideran O se llaman Como drogas de abuso Que lo que buscan Es o asaltar A la gente O un asalto sexual Esa es la realidad Y más o menos Tenemos cuatro Substancias Identificadas claramente Uno es la escopolamina La otra es la ketamina La otra son las benzodiazepinas El grupo de estos medicamentos Que se utilizan para la ansiedad Para dormir Para como relajantes musculares Y el último es GHB Que se utilizan como drogas Para recreación sexual Por decirlo de alguna manera Pero también producen Es todo esto Todas estas sustancias Lo que buscan La finalidad última Es la sumisión química Es decir Controlar a alguien Que no Que se pueda manipular De forma A voluntad ¿Ok? Eso es lo que buscan Y como la mayoría De las veces El consumo O la administración De estas sustancias Está Casi en el 100% Relacionada Con el consumo de alcohol Muchas veces Piensan los pacientes Que se les pasaron Las copas ¿No? O que tomaron alcohol Sin consumir alimentos Y eso condicionó Que tuvieran Mayor grado De etilismo Pero normalmente Son pacientes Que intentaron Agredirlos O que desafortunadamente Los agredieron Yo recuerdo perfectamente Que estaba con mi grupo De amigos Éramos más o menos Ocho personas Y llegó uno De estos chicos Con un vaso De un litro De cerveza Preparada Y nos lo dio Nos dijo que era Una cortesía Etcétera ¿No? Entonces Yo fui la primera En tomar el vaso Y en darle un trago Pero recuerdo perfectamente Que al dar ese trago La bebida me supo Completamente rara Y recuerdo Que transcurrió El tiempo Transcurrió un rato Y después Simplemente yo A lo que me cuentan Mis amigas Me desmayé Lo único que Recuerdo Es que estaba en la fiesta Que estábamos bailando Y después de eso Se me borró el cassette Hasta el siguiente día Que desperté Como a las nueve De la mañana Entonces Todo ese lapso De mi vida Está completamente En negros Pueden sentirse Confundidos Desorientados Pueden tener delirio Es decir El delirio puede ser Hipoactivo O hiperactivo Es decir Agitarse de más O de plano Deprimirse Como si estuvieran Claramente intoxicados Con muchísimo alcohol Hay una condición Sobre todo La ketamina Lo que produce Es que Te deja Como en un estado De parálisis Tú puedes respirar Tú te das cuenta De todo el entorno Pero no puedes reaccionar Eso es una sensación Sumamente desagradable Y básicamente Yo creo que sería Esta es la clínica Más importante De forma general Un estado de pasividad Y una Y una situación En la que nosotros No podemos reaccionar Yo empecé En este ambiente A los 14 años En la zona de bares En la coxpa Empecé como Garrotero Que es como La ayudante del mesero Tengo actualmente 30 años Y llevo prácticamente Toda mi vida Trabajando en esto Actualmente Yo creo que Es un problema Muy grande Ver qué es lo que Te sirven En las bebidas Más que Se ha disfrazado Mucho O se ha manejado O tratado de esconder De manera diferente Antes era de manera Más fácil de detectarlo Como eran las botellas Que estaban violadas Los corchos O no sé Y vaya Incluso el sabor Podríamos decir Que el lugar También Es parte Del modus operandi Si una sustancia Es modificada Dentro de una fiesta Es distinto Que si es modificada Dentro de un negocio Si es dentro De un negocio Puede estar buscando El delincuente Robar a la persona A la que Le ha modificado Su bebida Y si se trata De una fiesta De lo que se trata Eventualmente Es de buscar Algún tipo De Pues instrumentalización De la otra persona Para la satisfacción Sexual De quien modifica La sustancia Así que es muy distinto También el lugar Y si Es más También En los hoteles También me ocurre Que lo que llaman Goteras Es otra forma De spiking Los que llaman Estas personas Que a lo mejor Se encuentran En un bar Dos muchachas Y una persona Siente que Pueden realizar Algún tipo De experiencia Íntima Con esas dos O tres personas Y luego Estas personas Modifican la bebida Y también Lo que buscan Es robar A aquel A quien le ha Modificado la bebida En zonas Yo creo que Por el tipo De clientela Y el tipo De gente Que puedan Atacar Como tal Como presa Se maneja En Polanco Condesa En Condesa Es muy fuerte Esto sobre todo ¿Por qué? Porque hay Pues grandes Mafias Dentro de Que controlan Esas zonas Están coliridos Desde policías Hasta Lo que no O sea Literalmente Dueños de antros Se prestan Para Para esto ¿Por qué? No tanto porque Sean malas personas A ellos los extorsionan La mafia Les pide Que les den A esos niños Para que los dejen Seguir operando En una fiesta En una fiesta o reuniones Donde sucede Prácticamente uno De cada cinco De los hechos Que se reportan Aquí al Consejo Ciudadano 18% en bares 10% en casa De la víctima 8% en la calle 6.5% en casa De una amiga O amigo 5% en un hotel Y 33% En cualquier otro lugar Así que ocurre Prácticamente En cualquier sitio El 61% De las víctimas Estaba acompañada El 31% Sola Y el 8% Omite el dato En el 53% De los casos Las víctimas Ingirieron Antes de que se dieran Cuenta Del spiking O de la modificación De sus bebidas Ingirieron antes Alguna bebida alcohólica La violación Fue el probable delito En el 45% De los casos 14% robo 10% abuso sexual 3% abuso de confianza 3% daños Contra la salud Y 25% No quiso mencionar Y las personas De 18 a 30% Son las víctimas Más frecuentes Con el 53% De los casos Un punto importante Cuando suceden Este tipo de eventos La verdad es que Vivimos en una sociedad Donde todavía Estamos muy preocupados Por el que dirán Y si Los jóvenes Que son los Hasta la fecha Los que más están expuestos Al alcohol adulterado O a las sustancias De Agresión De rapto O de abuso No denuncian Entonces Necesitamos Tratar de Fomentar Este tema De denunciar Para poder Disminuir Que tengamos Tan alta incidencia En el caso En el caso Sobre todo De las mujeres La idea De ir a denunciar Después de una situación De spiking Es de mucho menor Atractivo Que en el caso De los hombres Se puede decir Que menos del 5% De los hombres Denuncia Y menos del 2% De las mujeres Lo hacen Así que son experiencias Muy variadas Según la sustancia Según el contexto Según la intención De la persona Que habría cometido Algunos de los delitos Que se pueden reivindicar Ante el Ministerio Público Que puede ser muy variado Creo que el marco Normativo actual Permite perfectamente La persecución Del delito Con la práctica Que llamamos Spiking Que es un conjunto De elementos Que puede ser Digamos tipificado De una forma u otra Así que el marco Normativo actual Permitiría la persecución De este delito Yo no creo Que sea indispensable Trasladar en el aglicismo Un tipo penal Específico Para que se pueda perseguir Sería perseguible Con mayor precisión Si pudiéramos encontrar Un tipo legal específico Pero eso no lo hace Indispensable Insisto Porque la causa De que no se conozca Y no se persigue El delito Y que por tanto Hay impunidad Es porque hay una reserva De las personas Que han sido víctimas De Spiking No quise en ese momento Yo irme a alguna Autoridad correspondiente A hacer algún tipo De denuncia y demás La verdad es que Me sentía muy mal Yo sí me sentía Y aparte tenía Después de todo Me empezó a dar mucho frío La temblorina El dolor de cabeza No se me quitaba Entonces yo no quise proceder Como a otras instancias En el cual todavía Demorarme más En que se me hicieran Más cuestionamientos Traslado y demás Yo me sentía muy mal No lo quise hacer ¿Por qué no lo hacen? O sea, siento que Muchas personas piensan Que es una pérdida De tiempo Si no vienes O sea, tristemente En este país Si no vienes De un estatus social En el que te permita Pues meter dinero Al MP La verdad es que Siento que no llegaría A ningún lado No obstante Si estaría O sea, sí es muy importante El decirle a las personas Que lo hagan Obviamente si pasara Esto y algo más mayor O ya hablando de delitos Creo que igual Siendo hombre o mujer Tienes que decirlo Tienes que sincerarte Realmente cuando pasa Este tipo de situaciones Porque al final de cuentas Esto ya se mete Como más en un rol de género Pero al final de cuentas Pues hay una verdad Ya no importa el género Y pues creo que Todo tiene que tener Una justicia